Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Sagal. Bienvenidos aquí, como todos los miércoles, a nuestro café. Y en esta ocasión tenemos dos invitados de lujo. A Carlos Aboites, que nos platicará de este proyecto editorial, y a Viveca Duncan, que ha editado y prologado una de las obras más recientemente publicadas por la editorial. Pues, bienvenidos. Muchísimas gracias, Carlos. Viveca, te dicen beca, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Carlos, mil gracias. Nos conocimos de una manera muy simpática, ¿no? Excelente. Muy diferente, y a mí me entusiasmó lo que platicaste. ¿Qué hace Dos Puntos? ¿Cuál es el proyecto editorial? ¿Qué tienen de especial estos libros? Bueno, yo ya lo sé, pero... Bueno, Ediciones Dos Puntos se empieza a imprimir hace un año, y la necesidad que vimos de los lectores es que todas las editoriales que son mexicanas no le ofrecían un plus adicional. Nosotros lo que hicimos fue meterle una guarda para que le dé mayor vista al libro, metimos prólogo, metimos el marco histórico, el prólogo de beca, que nos hizo a favor, y le metimos mucho arte en el interior. Y en la parte final del libro tiene cuatro hojas en papel cuché, donde contiene el modelo esquemático de la casa de Ana Frank, que al final es un plus que otras editoriales no lo manejan. Oye, Carlos, dos preguntas. Una muy sencilla es, ¿por qué le pusiste al editorial Dos Puntos? Dos Puntos. Es algo bien chistoso. Normalmente cuando se registra una empresa, tenemos cinco opciones de diferentes nombres. Sí. Nosotros de inicio tenía otro nombre, y al hacer la relación en comercio exterior, nos dejan este que fue el tercero, Ediciones Dos Puntos. Mucha gente piensa en tipo aire, fuego, como el yin yang, pero realmente fue por casualidad. Dos Puntos. Dos Puntos. El libro electrónico, tú no crees que, bueno, se ve que no lo crees, porque estás publicando libros muy bonitos. ¿Cuál es el futuro del libro impreso? ¿Tú piensas que sigue, va a seguir el libro impreso? Yo creo que va a seguir vigente. Es muy diferente. Nosotros pensamos que desde abrir el libro, quitarle el plástico y oler el libro, es completamente otra sensación, ¿no? Estar en una tableta, en un celular, viendo. Y yo creo que va a seguir el libro impreso muchos años. Esto va dirigido, vamos a decirlo así, a chavos, ¿no? Va dirigido desde secundaria hasta universidad. Pero la elección que has hecho es una elección de textos clásicos, ¿no? Literatura clásica. ¿Por qué literatura clásica? Pues yo me he manejado toda la vida en la parte comercial y toda la vida he manejado en la literatura clásica. Pero, pues a diferencia de las otras editoriales, les estuvimos metiendo estas características, ¿no? Diferentes. Muy bien. Oye, algo que a mí me gusta decir, de eso se habla poco, y por eso te quise invitar, es cuando pensamos en un movimiento cultural como el Renacimiento, inmediatamente pensamos en los artistas, en Miguel Ángel, en los mecenas, como Julio II, pero se nos olvida que, por un lado, hubo muchos mecenas, eran burgueses, y que hubo en el Renacimiento una serie de personajes que fueron fundamentales, que fueron los editores. En concreto estoy pensando en Aldus Minusio, ¿no? El veneciano, quien, con una visión muy comercial y al mismo tiempo muy visionaria, pues yo creo que hizo posible el Renacimiento, ¿no? Gracias a él tenemos, estuvo al alcance de la mano todos estos textos bilingües, griego, latín, en hebreo incluso, hermosamente trabajados, con lo cual me parece que tú eres una parte muy importante de la cultura y de este ejercicio cultural. Compites claramente con algunos autor, con algunas editoriales que ya tienen libros clásicos, ¿no? Tú dices que les das un plus, ¿no? Este plus son, además, son estudios, y ya nos contaste un poco, que aquí ahora nos contarán, pero ¿qué otros proyectos tienes de libros? Bueno, este tenemos El Principito, que ya está editado, viene El Arte de la Guerra, y cabe mencionar, a comparación de las otras editoriales, normalmente no meten arte ni en el interior del libro, ni en la portada. Sí, todo el mundo nos acordamos de esos libros en los que nos quedábamos ciegos, y que a más vellas la mancha a doble columna. No decimos el nombre, pero ya sabemos de quién. Entonces, por ejemplo, en la portada se mandó a hacer el arte desde el dibujante a mano, se pasó a digital, tinta todo el proceso, y en la parte de atrás, todo el fondo que trae es la letra de Ana Franca. Entonces, y en el interior igual trae mucho arte en cuanto a dibujo, que son cosas que las otras editoriales no lo hacen. Nosotros estamos manejando algo de calidad a un excelente precio, que es lo importante. Pues muy bien, entonces tenemos El Principito en prensa, ¿no? Exacto. Y luego, El Arte de la Guerra, ¿no? Oye, y bueno, pues tenemos aquí a Viveka Duncan, quien hizo el contexto histórico, el prólogo del diario de Ana Franca. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Oye, ¿tu nombre de dónde es? Es finlandés. Es finland... ¿tú eres finlandesa? Mi abuela materna era finlandés. ¿Se dice finlandés o finés? Creo que finés es la lengua y finlandés es el gentilicio. Es como, creo que se divide. Este, sí, entonces de ahí viene mi nombre de pila y mi abuelo materna era inglés. Y de ahí viene la bebida. Duncan, muy bien. Viveka, ¿qué te ve? A ver, se ha publicado muchas veces el diario de Ana Franca. ¿Tú no crees que ya es un texto muy, vamos a decirlo así, manoseado, oído, leído, que ya todo el mundo conoce la historia? Pues creo que ese es uno de los riesgos quizá de editar clásicos, pero por algo son clásicos, ¿no? La gente los quiere seguir leyendo. A mí lo que me pareció interesante cuando Carlos me invitó a hacer el prólogo era, pues por un lado, su proyecto, que es libros accesibles, pero no baratos, ¿no? Es la distinción que a mí me gusta hacer, porque precisamente el cuidado editorial que tienen, la parte de imagen o el papel es bonito, no es una edición barata, pero es accesible, ¿no? Se está haciendo aquí como un proyecto que fomenta la lectura en los jóvenes, que me parece maravilloso, pero ese fue como uno de los puntos. Pero lo principal es que a mí me parecía que el diario de Ana Frank es sumamente vigente en el tiempo que estamos viviendo ahora, y es un poco lo que a mí me pareció importante reflexionar en el prólogo. ¿Por qué vigente? Creo que en una época en la que claramente hay discursos de odio que nos están dividiendo, hay xenofobia muy latente, ¿no? Es importante leer testimonios como los de Ana Frank y ver también la parte muy humana de estos personajes que pasan por estos procesos, ¿no? Creo que puede ser también una forma de sensibilizarnos a estos problemas. Y bueno, no tengo que ahondar mucho en los ejemplos, ¿no? Pero en la historia de los últimos dos, tres años tenemos estos movimientos muy nacionalistas, el Brexit, que el Brexit es principalmente un tema cultural, es que todos estos europeos no toquen nuestra cultura británica, el tema Trump, por supuesto. O sea, con profesores académicos detrás, como... Exactamente, sí, exactamente, que es muy similar al contexto de los años 30, ¿no? No voy a decir que la historia se repite, que la historia es cíclica, porque mis colegas historiadores me colgarían si digo eso. Tú eres historiadora. Historiadora del arte, sí. Pero yo digo que realmente mi trabajo ha sido más de historiadora, porque es más de... he hecho más de investigación documental, que realmente meterme a temas propiamente de arte, ¿no? Pero bueno, no es que sea cíclica, no es que se repita, pero estamos viviendo contextos muy similares, no son las mismas circunstancias, pero hay ciertos momentos en la historia contemporánea que creo que sí nos hacen un guiño a ese contexto de los años 30, que sí hay lecciones que podemos tomar de ese momento para entender lo que está pasando ahora. Ana Frank entendía lo que estaba pasando. Se hace esa pregunta, ¿por qué a mí? Sí, yo siento, no tanto del por qué a mí, pero creo que sí es consciente, a pesar de ser muy joven, ella empieza a escribir a los 13 años, sí es consciente de lo que está pasando. Una de sus primeras entradas en el diario, me parece que es la del 20 de junio, habla precisamente... ...1942. Ella escribe sobre las limitaciones que empieza a tener la población judía en Holanda, donde ella está viviendo, a partir de que llega la ocupación nazi. Ella nace en Frankfurt, su familia es de allá, es alemana, pero bueno, los nazis llegan al poder en 1933. En ese año, su padre recibe una oferta de trabajo en Amsterdam y viendo la situación política, decide irse. En 34 ya lo alcanza Ana y su familia, su mamá, su hermana, cuando ella tenía cuatro años. Entonces, ella realmente crece en Holanda, crece en Amsterdam, que en esa época Amsterdam fue una ciudad que, digo, las cifras varían, pero en promedio aproximadamente recibieron alrededor de 300 mil judíos, entre el 33 y el 45. Entonces, era una ciudad que parecía como muy abierta a la población judía y se van para allá. En el 40, Holanda es invadida por los nazis, y entonces el gobierno nazi empieza poco a poco a las mismas políticas antisemitas que ya tenía en Alemania a empezar a impulsarlas en Holanda. Ella, por ejemplo, estaba en un colegio Montessori y la tienen que sacar a la escuela y meterla a un liceo judío, ¿no? Todos los judíos tenían que estudiar ahora en una escuela solo para judíos. Cuestión es así. Y ella se empieza a ser muy consciente de estos cambios, de que tiene que abandonar la escuela, cosas de ese tipo, que hay como todas estas limitaciones. Y sí lo escribe en su libro. Pero lo que a mí me parece muy interesante de su libro es también pensarla no solo como esta víctima del holocausto, que a veces es lo que pasa con estos personajes, ¿no? Se convierten como en símbolos que casi parecen perder toda humanidad, ¿no? Creo que es un poco pensando en el contexto mexicano, Benito Juárez, ¿no? Ver a Benito Juárez como un hombre igual a todos nosotros es muy difícil, ¿no? Es un santo lágrico. Sí, sí. Creo que lo mismo pasa con Ana Frank, ¿no? La vemos solo en su dimensión como este personaje que se ha convertido en un símbolo del holocausto. Y aquí lo que vemos es un adolescente como todos nosotros. Que le gustaba usar vestidos, se imaginaba, se quejaba. Sí, se quejaba de su hermano, se peleaba con su mamá, tenía tensiones con sus amigos. Claro, como una vida normal. Una vida normal, ¿no? Eso es interesante. ¿Quién es la...? Algo que es muy impresionante es quiénes lo acogen, porque quienes las protegen se jugaban la vida, ¿no? Sí, son los empleados de la empresa de su padre. Ellos, bueno, la familia se esconde, como verán en el libro, como decía Carlos, en los bocetos que tienen de los planos de la casa, se esconden como en un ático que está cubierto por un librero. Entonces, los únicos que saben que están ahí y que son como su contacto con el mundo exterior, son la que era su secretaria, los que eran sus empleados, porque su padre tenía una empresa que se dedicaba principalmente a la pectina. Pero ellos son los que le llevan la comida, le llevan el periódico. Obviamente es poca comida, la comida estaba racionada y no querían llamar mucho la atención. Pero ellos, pues obviamente es población no judía, holandesa, y ellos sabían que se estaban jugando la vida, ¿no? Si los descubrían, podían tener consecuencias hasta la pena de muerte por ayudar a los judíos. ¿Te conmovió la lectura? Sí, bueno, yo lo leí en la secundaria. Entonces, es una lectura que yo ya la conocía. Pero para mí, personalmente, sí tiene como un vínculo, porque, bueno, como les decía, mi abuelo era británico. Él peleó en la Segunda Guerra Mundial. Y él, una de las cosas que le tocó fue precisamente sacar a la gente de los campos de concentración. Eso fue algo que él vivió y que él nos contaba. Sí, sí, sí. Sí, esa fue una de sus trabajos. Bueno, a mí lo que me dejó muy marcada, porque mi abuelo murió cuando yo tenía como 10 años, pero yo crecí en su casa, o sea, él me crió. Él nos contaba que él se tenía que bañar con cada grupo de presos, porque el miedo que tenían de que no los fueran a bañar realmente, sino que los estuvieran llevando a las cámaras de gas. Entonces, mi abuelo, que pues es el que tenía que encabezar como esa misión, digamos, de liberar a toda esta gente, para probarles que no los iban a asesinar, pues se echaba no sé cuántas bañadas al día, ¿no? Porque con cada grupo él se tenía que meter. Esa es una anécdota muy importante. Yo tengo un amigo que él me dice, yo estoy aquí porque mi abuelo alcanzó a jugar, alcanzó a un... Él estaba en el Báltico, entonces alcanzó a subirse a un barco porque un marinero le permitió. Y dice, y detrás de mí, su hermano ya no pudo entrar. Y entonces es una historia muy, muy impresionante. Cuando le pones carne y dice, literalmente estoy aquí, porque el marinero se apiadó y tuvimos... Se quedó mi hermano en el puerto. Oye, pues muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Viveca. Bueno, pues los invito. El libro es un libro muy bonito. Es un libro muy, muy, muy bonito. Y bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas felicidades. Y pues nos estamos viendo el próximo miércoles aquí, todos los miércoles en este café, hablando de libros, de novelas, de exposiciones. Y pues me gusta siempre despedirme con aquello que decía el filósofo Immanuel Kant, Zapereaude, Atrévete a Saber. Y recuerden mi Twitter, arroba hzagal, zagal con z. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!